El grupo es una copa del mundo Si, si, ahora lo entiendo yo Cuando vi ese actor, igual la gente Yo como espectador Por ahí, lo primero es Inmenso, lo que uno Pero ahora que pasa a mí, son cosas que De fútbol, de desconcentración Que tenemos que aprender de ello ¿Cuál es la reacción del grupo cuando pasa algo así? No, siempre el grupo Estuvo conmigo Y yo siempre me apoyó Se quiera de media cancha Por ahí no hubiera pasado No hubiera pasado nada Pero nos salieron mal parados Y de gracia no que viene el gol Uno por ahí regresaba que no fuera gol Yo desde que la veía de atrás Y de gracia no te fue gol Y el equipo me dio la espalda y el técnico también ¿Qué viene para el resto del torneo? Tigres ya han pasado compromisos complicados Acuña contra rivales difíciles Por la posición que ocupan en la tabla Y pues ahí están Tigres Todavía han ido de piedra Yo no sé si el tema de la calificación Sea lo que ustedes revisen cotidianamente O estén más preocupados por la tablita de la porcentual ¿O cuál es la tabla que ustedes volvían a ver cada uno? No, sí, vemos también la de la liguilla Nos interesa mucho Pero creo que lo más importante es Más puntos para la porcentual Creo que queremos quitarnos ya ese fantasma Que tenemos desde hace rato atrás Queremos hacer los puntos Lo más que se puedan Y bueno, salirnos de eso Y luego sí pensar ya en la liguilla Y estar pensando en un campeonato Que es lo que deseamos todos El proceso No es un proceso De la liguilla de un técnico Tú como lo ves Tú ya está Como que ya por cuajar O sea, ya por tomar un paso Un poquito más consistente Yo lo veo así Desde la liguilla de Induca Primeramente nos dio esa disciplina Que por ahí nos venía faltando Y tuvimos ese O sea, tenés ese conocimiento Con el técnico, el jugador Y ahora el técnico Y poco a poco Nos hemos ido cobrando Y yo creo que ese primer torneo Se ha habido reflejado Que ha habido una mejora considerable Y te digo Vamos a tratar Volviendo al tema ¡Suscríbete al canal!